El pasado domingo, Durango Capital registró el choque entre una motocicleta Yamaha en color negro con rojo, la cual era manejada por un joven de 15 años de edad de nombre Luis. Participó también una camioneta Tacoma modelo 2016 conducida por Rodrigo de 51 años de edad, quienes resultaron lesionados al igual que otras personas que viajaban en la camioneta. Este accidente se registró a la madrugada del pasado domingo en el cruce de avenida Lázaro Cárdenas y la calle de Gómez Palacio. En donde las autoridades trasladaron a los lesionados a diferentes hospitales para su atención médica. Lamentablemente se informó que el joven de tan solo 15 años de edad perdió la vida debido a sus lesiones. Pero los familiares de Luis tomaron la determinación de donar sus órganos, los cuales beneficiaron a cuatro niños de la ciudad de Torreón y uno más de la Ciudad de México, dando vida con esta donación a estos cinco pequeños niños. Para Canal 12 Noticias, con imágenes y con la edición de Donato Herrera, les informa Roberto Silva Díaz.